Bueno, arrancamos entonces muchachos. Este curso que preparó EAFIT y que estoy tomando con muchos de mis compañeros de Monterrey, de urbanismo social y gestión pública, es una herramienta que me parece valiosísima. Me llevo en este viaje la convivencia con los diferentes actores que han sido parte de la transformación de la ciudad. Lo más importante es la participación ciudadana, una ciudad transparente, una ciudad segura, una ciudad más educada. Yo también creo que es muy significativo el abrir este espacio para compartir impresiones, ideas con los colegas que van a estar administrando toda la zona metropolitana de Monterrey, en nuestro caso, y claro, de manera más amplia del Estado. Te digo, es compartir nuevas experiencias, escuchar, conocer y pues bueno, nos llevamos las ideas para nosotros tratar de impulsarlas y adecuarlas a nuestros municipios. Permite aprender de las experiencias que se han tenido en Medellín y en Antioquia y a partir de esas experiencias enriquecer todavía mejor la labor pública. Así es que muy agradecido con la ciudad de Medellín por seguir brindando la oportunidad de encontrar caminos para construir un Monterrey, un Nuevo León y un México mejor. ¡Gracias!